Asociación Hermanos Aís Equipo, familia, jóvenes, sueños, creación, el arte, el arte de los sueños Hola, qué bueno que nos encontramos otra vez en este espacio para acercarnos siempre a literatura Desde aquí, desde el estudio de televisión del Pabellón Cuba, sede nacional de la Asociación Hermanos Aís El abrazo cordial Hoy nos referiremos a un libro que marcó mucho nuestra etapa en la universidad Se trata de dialogar, dialogar, escuchar, enseñar, afirmar, aprender De Alfredo Guevara, sobresaliente intelectual cubano, maestro de juventudes de la Asociación Hermanos Aís Un libro que desde entonces me acompaña Aquí podemos encontrar las transcripciones de intercambios que tuvo Alfredo con estudiantes universitarios Ahí, por ejemplo, podemos encontrar intercambios que tuvo con estudiantes de la Universidad de las Artes De la Universidad de La Habana, también en la Universidad Central, Marta Abreu de las Villas Algunos de los títulos de esos intercambios son, por ejemplo No podemos defender la diversidad y olvidarnos de que cada ser humano es diferente Defender causas es el verdadero periodismo Mi generación está obligada a generar transformaciones que abran el camino a los jóvenes Decía Alfredo Soy un profesional de la esperanza, es otro de los textos que aparece aquí Que este en particular es la transcripción de la entrevista que tuvo Alfredo Con el programa de Amaury Pérez, con Dos que se quieren, que fue muy popular en una etapa en nuestro país Otro de los títulos de los textos es Fundar es nuestra tarea Alfredo también nos brinda otro de los textos La incultura no puede ser la base del marxismo Los jóvenes son el potencial de renovación espiritual, de refundación moral Decía él, que no sea tragedia, que unos piensen de un modo y otros piensen de otro Decía Alfredo, ya decía sobresaliente intelectual, siempre con mucha lucidez Aquí analiza aspectos relacionados, por ejemplo, con la lucha clandestina en los años 50 Pero también analiza muchos elementos relacionados con la sociedad cubana Alfredo, que murió en abril del año 2013 Pero su pensamiento indudablemente sigue estando muy presente en la asociación Hermanos 6 Sigue estando muy presente en el panorama intelectual de nuestro país Alfredo, que por ejemplo fue fundador del ICAI Fue su primer presidente, fundador del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano Esta es una invitación muy especial Buscar el libro Dialogar, Dialogar de Alfredo Guevara Publicado en el año 2013 Ojalá nos sirva para seguir pensando una Cuba mejor Y sobre todo seguir haciendo para esa nación mejor Que todos nosotros deseamos La asociación Hermanos 6, precisamente Como homenaje a Alfredo Creó un espacio de debate e intercambio Que lleva ese título Dialogar, Dialogar Y que cuenta con dos tomos más Ya con las transcripciones precisamente de los espacios Hechos por la asociación con la participación de jóvenes de varias provincias Es muy interesante de aquí Y que pensamos que lo enriquece El hecho de que en esas transcripciones Están los análisis de Alfredo Pero también están las preguntas y comentarios Que le hicieron desde el público Vamos a buscarlo y seguramente Vamos a disfrutar mucho de su lectura Será más útil en la medida en la que lo podamos incorporar Para nuestra actitud cotidiana Desde aquí el abrazo Y por supuesto la invitación para vernos la próxima semana Asociación Hermanos 6 Equipo Familia Jóvenes Sueños Creación El arte El arte de los sueños 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 El arte de los sueños